Gracias. La transparencia gubernamental no es nada personal, son Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Página Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y les doy la bienvenida a este espacio que proporciona a UTECH BorderPlex. Y como cada jueves, pues les recuerdo que este espacio pues es un esfuerzo que se realiza para dar a conocer a todos ustedes pues la información con la que contamos de cursos, talleres, conferencias, diplomados, pues para mejorar las habilidades tanto digitales, tecnológicas, así como habilidades blandas. En jóvenes, niños y pues claro también adultos de esta región fronteriza. Y pues todo esto nos sirve, ¿verdad? Para que ustedes tengan oportunidad de acceder a estos cursos o talleres y se capaciten y puedan hacer de esta manera pues una forma más productiva y pues más competitivo. Pues claro que todo esto va a reflejarse en nuestra región. Le doy las gracias, claro, al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que brinda a UTECH BorderPlex. Les recuerdo que si tienen algún comentario pueden realizarlo enviando un WhatsApp al número 656-281-2765 o también en cabina pueden mandar un mensaje al 656-613-1113. Y pues como cada jueves les tenemos aquí a un invitado en este día, pues nos acompaña el licenciado Rubén Trejo Ortega. Él es abogado y profesor de derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También es expresidente y actual consejero de la Unión Social de Empresarios de México. Y el día de hoy el tema que nos va a presentar, bueno, pues es USEM, la organización a la que él pertenece y pues nos va a platicar en qué consiste, qué es USEM. Buenas tardes, bienvenido licenciado Trejo y gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muy buenas tardes, al contrario, muy agradecido por la oportunidad de platicar con el auditorio de este programa tan prestigiado. Muchas gracias. Bueno, licenciado, pues aprovechando, si nos puede ampliar el conocimiento, ¿qué es USEM? La Unión Social de Empresarios de México es una organización de empresarios que tiene una finalidad formativa para los empresarios y dirigentes de empresa. Se fundó en México en 1957, aquí en Ciudad Juárez, la USEM tiene actividades desde 1992, formalmente, tenía trabajando antes, pero formalmente se fundó en 1992, en Ciudad Juárez, y bueno, USEM, Ciudad Juárez es una, pertenece a una organización mundial que es la UNIAPAC. Por sus letras, sus siglas en francés, la traducción sería Unión de Empresarios y Dirigentes Católicos de Empresa o Cristianos de Empresa. Tiene su sede en Bélgica, en Bruselas, y de ahí nosotros estamos afiliados a través de la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México, tiene su sede en la Ciudad de México, y bueno, nosotros formamos parte de toda esa organización, que tiene presencia más o menos en unos 35 países del mundo, y pues ha tenido una gran influencia en la formación de muchos líderes empresariales y dirigentes de organizaciones, de empresas muy importantes a nivel local, nacional y mundial. Aquí en México, ¿a partir de qué fecha se estableció esta organización? Se estableció a partir de 1957, ya tiene bastante tiempo, esta organización pues acaba de cumplir, creo, 65 años ya, ya llevamos 65 años, un grupo de empresarios en la Ciudad de México se dio a la tarea de ponerse en contacto con la UNIAPAC para afiliarse a esta organización mundial y poder promover la formación de empresarios y dirigentes de empresa a nivel nacional, y poco a poco pues ha venido, ahorita debe haber, hay alrededor de 30 organismos diversos en las ciudades más importantes del país, ya tenemos organismos de este tipo, hay una Unión Social de Empresarios de México en cada una de las ciudades más importantes de nuestro país. Aquí en Ciudad Juárez, ¿con cuántos miembros cuenta actualmente? Pues nosotros somos 16 consejeros actualmente en Ciudad Juárez, sin embargo, en nuestro ámbito de acción, más o menos hemos podido alcanzar, desde aquella época hasta que se fundó formalmente Dulce Mejía, hasta la fecha, hemos podido tener un alcance de más o menos de unas mil empresas con las que hemos podido interactuar y dejar alguna herramienta formativa para sus dirigentes. ¿Incluye tanto a cualquier tipo de empresas familiares, corporativas, a todos, ¿todas ellas las agrupan? Claro que sí, todas. Nosotros concebimos a la empresa no necesariamente como una unidad económica, eso sería una visión muy utilitaria. Nosotros concebimos a la empresa como una comunidad de vida y trabajo formada precisamente por personas. Nosotros centramos la formación del empresario específicamente en la persona y es donde centramos todo, porque nosotros creemos que cualquier actividad de carácter económico, cultural, política, científica inclusive, tiene que tener como centro a la persona humana. Esa debe ser la medida de toda actividad que la sociedad emprenda, ¿no? Porque si no es de esa manera, entonces corremos el riesgo de extraviarnos, de perdernos y pues de caer en una actitud utilitaria, sobre todo en el tema económico, esto puede ser muy riesgoso, de que las empresas se enfoquen únicamente en la utilidad, que es una parte importante, por supuesto, de una empresa, una empresa que no tiene utilidades, pues tiene que cerrar la cortina, obviamente. Pero a veces en esa búsqueda de la utilidad, acomode el lugar, pues nosotros podemos afectar la dignidad de las personas y eso es precisamente un riesgo muy latente en todas las empresas. Es decir, en toda actividad humana está latente ese riesgo, sin embargo nosotros, pues nuestro trabajo lo enfocamos hacia estas comunidades de vida y trabajo que son las empresas. Entonces, ¿cómo apoya USEM o cómo, pues si va capacitando, qué es lo que ofrece USEM a los empresarios, sobre todo a los empresarios de aquí de nuestra región? De nuestra región. Nosotros desarrollamos habilidades a través de determinados cursos de la Unión Social de Empresarios de México. Tenemos más o menos tres niveles de capacitación o de formación. El primero de ellos es más básico, está enfocado a cualquier persona que esté dentro de la empresa, los colaboradores en general, y es una batería de tres cursos. El primero es un curso que se llama curso persona, el segundo es el curso de dirigencia, y el tercero es curso empresa. Es decir, con estos tres cursos nosotros lo que hacemos es, pues darle a la gente que trabaja en una empresa una visión general, una visión integral de lo que significa la empresa y lo que significa su papel dentro de la empresa. Y cómo la empresa, una comunidad, una sociedad, tiene una gran relevancia. Cuando hemos tenido la oportunidad de dar estos cursos a trabajadores de determinadas empresas, hay un cambio muy importante de actitud, se sienten parte de algo importante, porque realmente cualquier persona que desarrolle un trabajo digno, pues es parte de algo más importante que uno mismo, ¿no? Entonces, tiene un efecto muy refrescante en la gente, adquieren otra visión de su papel en la empresa y en la sociedad, incluso en su familia, y esto pues genera que tengamos trabajadores con una mucha mejor actitud. También tenemos otra parte que sería la parte de... Si me permite tantito, ¿vamos a un corte y regresamos en un par de minutos? Ah, claro que sí, con todo gusto. Gracias. Mientras, ahorita estamos y continuamos, de hecho, en redes sociales, la transmisión se continúa. Ahorita comentaba, ¿verdad?, de estos tres cursos, son tres enfoques, ¿no? Sí, tres niveles de formación, dependiendo del grado de responsabilidad que las personas tengamos dentro de la empresa. En el caso de, ya no de toda la base de trabajadores, ya de los mandos medios, de personas que, pues que tienen un cargo directivo medio, ahí nosotros tenemos lo que se conoce como el CISO, el CISO es el curso de iniciación social. Ahí nosotros enfocamos a los mandos medios, un curso que tiene ocho temas muy importantes, donde básicamente lo que hacemos nosotros es mostrarles a los mandos medios ¿cómo debe ser su trato con las personas? Y cuando nos referimos a las personas, nos referimos a todas las personas que están involucradas en una empresa, porque hay que recordar que alrededor de una empresa, pues tenemos muchos grupos de interés y todos ellos legítimos, ¿sí? Los grupos de interés más cercanos que tiene una empresa, pues son los accionistas, los trabajadores, los clientes, los proveedores. Son los que, los grupos de interés así cerquita, ¿va?, con los que todos los días estamos interactuando y con los que tenemos una obligación, pues más cercana. Los que podemos, los proveedores muchas veces nos ayudan a financiar nuestra operación, a veces voluntaria, a veces involuntariamente, ¿no? Como me sucede en el caso de algunas empresas, que ese es un tema, por ejemplo, que nosotros tocamos, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos nosotros apalancarnos con un proveedor sin generarle un problema, ¿no? Porque hay empresas que luego tienen prácticas, pues, muy poco éticas, en el sentido de que se apalancan demasiado con los proveedores, al grado de que, pues, los llegan a quebrar, ¿no? Llegan a provocar su desaparición precisamente por ese apalancamiento, pues, indebido o incorrecto. Entonces, pero además hay otros grupos, hay otros grupos que se tienen que conocer, que también están, ¿vamos a regresar ya? Todavía no me indican, pero bueno. Así como que íbamos a regresar, por eso me detuve. Pero le decía, hay otros grupos de interés, además de la... Ya. Ya regresamos. Muy bien, aquí estamos, pues. Le comentaba que estamos, nosotros los grupos de interés, además de estos que están muy cercanos a la empresa, pues, tenemos otro grupo de interés también importante, ¿no? Que son las futuras generaciones, es decir, nosotros no estamos en este mundo, pues, para explotarlo, que se acabe sin tener una visión de sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro entorno. Nosotros tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones, es decir, el planeta es nuestra casa grande y tenemos que cuidarlo porque es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a generaciones que aún no han llegado, pero con las que tenemos una ubicación, es decir, por eso hablamos de que el centro de todas las actividades, nuestras tradiciones, debe ser la persona. Inclusive aquellas personas que aún no están con nosotros, ¿no? Pero seguramente van a estar algún día. Entonces, hasta con ellos tenemos una obligación. También con la competencia, la competencia, aunque diga, a veces tenemos la intención de acabar con la competencia, ojalá no tuviéramos competencia y fuéramos un monopolio maravilloso en nuestra empresa. Eso no existe. Entonces, también tenemos que saber relacionarnos con la competencia de manera correcta, con el propio gobierno, aunque el gobierno a veces no se lo merece mucho. Pero bueno, hay que también pagar nuestros impuestos y estar en regla con las regulaciones que nosotros tenemos obligación de observar para que haya una mejor convivencia social. Igualmente, finalmente, pues con la comunidad en la que nosotros estamos, ¿no? Habrá, hay empresas que participan en comunidades pequeñas y tienen una gran influencia, ¿no? Tienen una influencia mucho mayor que el gobierno. Empresas muy importantes, pues ahí también las personas que forman parte de la comunidad también son una responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, pues todo esto le damos a conocer y los principios universales que desde hace muchos años, desde hace siglos, hemos venido descubriendo los seres humanos y que los traemos por nacimiento, ¿no? Los intuimos por nacimiento y, bueno, esos principios universales se los mostramos, les decimos cómo funcionan en la relación de todos estos grupos de interés con la empresa a través de este CISO, el curso de Iniciación Social. Y finalmente tenemos la cereza del pastel, de la cual, por cierto, usted es egresada, Adriana. ¿Qué se acuerda, no? Sí, claro, del diplomado, ¿verdad? El diplomado de formación social. Esa es la reina, esa es la corona, esa es nuestro, digamos, producto insignia, vamos a llamarlo así, de la Unión Social de Empresarios de México. El diplomado de formación social antes era un curso, le llamábamos UFOSO. Ahora es un diplomado, le llamamos UFOSO, como un acrónimo. Pues este UFOSO ahora se llama así porque ya tiene un valor curricular. Afortunadamente nosotros estamos asociados a la UPAE, a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que es la universidad que reconoce los estudios que se hacen en este diplomado. Y de hecho se le da una, tiene valor curricular y se le entrega un diploma a las personas que cursan este diplomado. De hecho, yo tengo el mío aquí en la oficina, se los muestro si no hay problema, ¿verdad? Este, puedo mostrárselos para que... Sí, claro. ¿No? Sí, a ver, ahí voy. Ahí voy. Es que está un poco lejos, ahí vengo. Este diplomado, pues yo lo cursé en el 16, 17, no, en el 15, 16. Y este es, pues, el diplomado, aquí está, por lo PAE, este es, o sea, para que digan, no, no es cierto, no, sí es cierto. Aquí está, tiene valor curricular. Y, y bueno, pues, yo puedo presumir, y los regresados de este diplomado, que estamos diplomados en formación social. Y este diplomado en formación social, pues, está enfocado directamente a dirigentes y dueños del capital de la empresa. Porque un día se me ocurrió decir, quiero comentarle, ¿verdad? Que un día fui regañado fuertemente por, uno de, en paz descanse, por don Salvador Milanés, ¿verdad? Porque se me ocurrió mencionar, y dueños de empresa, y me dijo, no, no. Nadie es dueño de empresa, porque las empresas están hechas, además de los fierros, están las personas, y tenía razón, dueños del capital. Hay que, hay que saberse expresar. Y dije, bueno, pues, tiene razón, ¿verdad? Son los dueños del capital. Pero tradicionalmente, pues, la gente se dice, ah, yo soy dueño de una empresa, ¿no? Y la gente se iba a asumir, dueño de la empresa. Se entiende que los dueños del capital, ¿no? Los propietarios del capital, los accionistas, personas que forman parte del Consejo de Administración, y dirigentes de empresa en general. El diplomado va dirigido a ellos, precisamente. Y es un diplomado que tiene 20 semanas, dura 20 semanas. Tiene 8 módulos. Y en cada uno de esos módulos se van tocando temas distintos para la formación del empresario. Yo quiero mencionar que este diplomado es un diplomado único en su género. No van a encontrar ustedes ningún otro instrumento de formación personal como este en ninguna parte del país. Es único. De hecho, yo hasta me atrevería a decir que es un patrimonio educativo, ¿no? Por el contenido tan enriquecedor para la gente, cuando las personas toman este diplomado, y yo lo digo así con mucha convicción porque ya lo tomé, te cambia radicalmente la forma de ver a tu empresa, a las personas, a tus fines, inclusive, de por qué estás trabajando todos los días. Empiezas a... Lo que logramos nosotros, lo que logramos lograr, es que el empresario, el dirigente de empresa, reflexione sobre su papel. Reflexione y orientar, pues, a ayudar debidamente su papel como dirigente de empresa. Un dirigente de empresa, pues, es una persona que tiene bajo su cargo, bajo su responsabilidad, a muchas personas, ¿no? Y hay que saberlas dirigir. Entonces, esa es la parte más enriquecedora. Y tiene tres, a pesar de que es un tema de, digamos, de formación, también tiene aspectos de directo, donde aprende a gestionar la empresa. De hecho, tiene tres, digamos, partes, el llamado tres líneas de formación. Que una, la primera tiene que ver, y la más relevante, con los principios sociales universales. En esta parte, está dirigida para que el empresario comprenda la visión integral de estos principios sociales universales para llevarlos a la práctica diaria, tanto en lo personal como en su vida empresarial y social. Es decir, de manera completa, integral. Luego tenemos otra línea de formación que es la dirección empresarial. Aquí, lo que nosotros buscamos es que el empresario tenga las herramientas para construir un modelo estratégico de dirección basado en los principios que permitan poner a la persona en el centro y fin de toda decisión y actividad económica de la empresa. Es decir, reorientar el modelo de dirección estratégico de dirección de la empresa hacia esos fines, ¿no? ¿Cómo? Pues con estos instrumentos tan valiosos que son precisamente los principios sociales universales, de los cuales vamos a hablar poquito en un momentito, ¿no? Si nos lo permiten, si nos alcanza el tiempo, con todo gusto. Y luego, la tercera línea de formación social, pues tiene que ver con la influencia social. Es decir, ahí lo que hacemos es, junto con el empresario, junto con los dirigentes de empresa, una muy atractiva dinámica donde examinamos la compleja dinámica de la actividad desde la visión integral de estos principios para fortalecer y activar el liderazgo social del dirigente de la empresa. Porque hay que reconocer que los dirigentes de empresa son líderes sociales, ¿no? Entonces, si ponemos un poquito de atención en lo que acabo de decir, las tres líneas de formación del diplomado tienen una visión integral de la formación del empresario. La primera línea, que tiene que ver con los principios sociales universales, tiene que ver con la formación del dirigente como persona. Es decir, estos principios sociales universales son para que él asuma otros paradigmas que le ayuden a mejorar como personas. Nosotros buscamos el mejoramiento personal del dirigente de empresa porque solo de esa manera podemos hacer que mejore su entorno. En la línea de formación, tiene que ver con la dirección empresarial. Precisamente nos enfocamos en que el empresario incida dentro de la empresa. Y lo que tiene que ver con la línea de influencia social, pues mucho más amplio todo lo que el empresario y la propia empresa pueden hacer en el ámbito social. Entonces, si se fijan, cada línea atiende una dimensión de la persona. La persona, la dimensión personal, la dimensión empresarial y la dimensión social. Entonces, por eso pensamos que es muy completo el diplomado. Entonces, por ejemplo, si algún empresario que esté interesado, por ejemplo, en tomar el curso CISO para su gente, que comentaba usted que es en tres niveles, ¿no? O tres enfoques. No, el CISO es el que tiene ocho módulos. Son ocho semanas. Ese es para mandos medios. El diplomado de formación social es el que es para dirigentes de empresa. Entonces, una persona que dirige una empresa, sea como accionista, como administrador único, consejero o inclusive un director de algún área, estas personas pueden tomar. Yo recomiendo que tomen el diplomado de formación social porque es el más completo, el más amplio. Estas tres áreas son importantísimas. Ahora, yo tengo experiencias que viví dentro de cuando tomé el diplomado que me llevaron a concluir que efectivamente el diplomado sí cambia a las personas. Y lo digo porque lo viví. Lo viví yo en carne propia, pero además lo vi porque yo, pues como dirigente... Perdón. Vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos, si me permite. Claro que sí. Ahora, pero en redes sociales podemos seguir platicando. Sí, puedes seguir. Ah, bueno. Pues eso, este... Digamos que eso es un privilegio de quienes están conectados por redes sociales, ¿no? Que pueden seguir todo el programa. Bien. Yo comentaba que a mí me quedaba la duda. Decía yo, bueno, yo estoy participando aquí, pero a veces es muy difícil medir a través de la actividad de una asociación civil. Pues qué tanto está uno incidiendo realmente socialmente, pues para cambiar las cosas para bien. Y la verdad, yo lo confieso, cuando estuve al frente y toda mi participación desde 2008, yo participo en la Unión, pues siempre traía esa duda. Hasta que en 2016 esa duda me quedó claro que, pues que sí, este... Sí había un cambio, efectivamente, porque... Les quiero platicar, para ilustrar esto, les quiero platicar una anécdota, si me permite, ¿no? Si se puede. Sí, claro que sí. Bueno, este... No sé si le tocó a usted, Adriana, ver esto, pero... O si lo recuerda, más bien. Pero yo recuerdo que en el diplomado nos acompañaba un exitoso hombre de negocios que se llama el tema del comercio exterior. Y precisamente lo invitaron porque tenía una fama de ser un hombre muy duro en negocios e inclusive con los propios trabajadores de carácter fuerte, ¿no? Este... Obviamente, como muchos empresarios, son personas de carácter fuerte, ¿no? Alguien así muy apacible difícilmente forma una empresa. Entonces, pues el carácter de un empresario a veces es así encendido, fuerte, rudo, ¿no? Y precisamente a él, pero él sí se pasaba un poco de tueste en ese sentido, ¿no? Oye, pues sí está bien a que le haya carácter, pero pues a veces hay que modularlo. Entonces, ahí teníamos... Ahí había un problema. Oye, vente para acá, te vamos a invitar aquí a que... A que este vea las cosas desde otro punto de vista. Y acudió y realmente era de los más participativos. Pero yo recuerdo que cuando ya llevamos... Creo que en la semana 7 del dictomado. En esa semana 7 nos iban a dar un... El tema de justicia y libertad. Y pues el tema de la justicia dentro de la empresa es importantísimo, ¿no? La mayoría de los empresarios, pues batallamos con ese tema de la empresa. Entonces, el expositor, un expositor muy capaz, un abogado de la Ciudad de México, Carlos García Fernández, antes de iniciar con la exposición de su tema, me recuerdo muy bien que nos preguntó. Oigan, a mí antes de iniciar me gustaría ver si alguno de ustedes pudiera compartirnos alguna experiencia que hayan tenido en su empresa relacionada con este tema de la justicia. Si alguna vez ustedes estuvieron en alguna encrucijada de tener que tomar una decisión y cuestionarse si esta decisión era justa o no. Y que me platicaran... Y nos invitaba a que le platicáramos cómo lo habíamos resuelto. Entonces, recuerdo yo que todos estábamos así, muy serios. Y esta persona, este señor que estaba asistiendo al diplomado, recuerdo... Bueno... Ay, perdón. Es que estaba entrando una llamada y la tuve que quitar. Perdón. Este... Pues estoy en el teléfono. Porque tiene mejor recepción que la computadora. Entonces... Gracias. Entonces, esta persona, este... Pues, le dice... ¿Sabes qué? Le dice... Yo vengo muy interesado a escuchar esta plática o este tema de la libertad y la justicia en la empresa. Porque yo acabo de tener un problema muy serio. Una persona que trabaja en la empresa con cargo importante de la empresa relevante, pues cometió un error muy serio. Y ese error nos está costando la empresa ahorita. Es... Veinticinco mil dólares. Así. Estamos perdiendo veinticinco mil dólares por un error. Dijo... Y luego dijo... Y vengo a escucharte con mucha atención. Porque si yo no estuviera tomando este diplomado, a esa persona yo ya la hubiera corrido. Dijo... Pero como estoy en este diplomado... Pues ya. Dijo... Pues no, no lo corrí. Dijo... Quiero tener... Quiero saber qué voy a hacer para tomar una decisión justa. Una decisión correcta. Entonces, cuando él menciona eso, una persona tan dura, que inclusive mencionó eso, dijo... Yo le hubiera corrido, ¿no? Cuando él menciona esto y tiene esa duda, entonces ahí fue donde yo entendí perfectamente que estos ejercicios, estos instrumentos de formación personal, claro que cambian a la gente y claro que son para bien, ¿no? Es decir, él estaba ya ponderando, valorando la cuestión de... Aquí hay una persona y aquí hubo un error y aquí hubo un costo, ¿sí? Entonces, pues eran factores que él antes no tenía en cuenta y que a partir de que empezó a tomar el diplomado fue cambiando su visión y precisamente a una visión donde él quería hacer las cosas bien, ¿no? en función de sus trabajadores, de sus colaboradores. Entonces, ¿qué valores o qué habilidades más bien son las que va adquiriendo la persona participante en este diplomado? Bueno, el diplomado tiene una visión formativa. Nosotros lo que hablamos con ellos es de los valores universales, sociales universales. ¿De cuáles? Aquí les voy a decir. Porque es el primer módulo. Empezamos por la parte importante, por la parte más relevante. Nosotros les hablamos de la dignidad de la persona humana. Es decir, ¿de dónde debía ser dignidad? ¿Qué implica esa dignidad? ¿Por qué somos personas con dignidad? O sea, la dignidad es un valor intrínseco, no es un valor que algo externo nos lo den. Entonces, algo que una persona es digna precisamente porque es persona. Punto. No es por otra razón. Y bueno, pues desarrollamos todo el tema porque la dignidad de la persona humana es un temazo. O sea, es un gran tema que a veces se distorsiona, a veces se explica mal. Entonces, nosotros tenemos expositores expertos que centran muy bien el tema de la persona. A partir de ahí, tenemos que entender muy bien cuál es la naturaleza de la persona para poder nosotros tratar con ella. Entonces, las habilidades que va adquiriendo el empresario, el dirigente de empresas son precisamente esas habilidades de relaciones con los diferentes grupos de interés a partir de una visión centrada en la persona. También hablamos del valor, no un valor, del principio del bien común. el bien común que no necesariamente se habla de bienes materiales, sino al bien de crear condiciones para que las personas en su dignidad con su actividad laboral se realicen plenamente. Y luego también hablamos de los principios de solidaridad y subsidiariedad. Nosotros estamos convencidos de que la subsidiariedad implica que tenemos que darle, tener confianza en los trabajadores y nuestros colaboradores y no robarles y hablo y enfatizo la palabra robar, robarles su capacidad y su iniciativa. Tenemos que confiar en la gente, capacitarla, promoverla para que las personas puedan ser de gran ayuda en la empresa. Luego también hablamos de la propiedad, hablamos de la propiedad y qué implica la propiedad. Es decir, esto tiene que ver con un principio que se conoce como destino universal de los bienes. Es decir, el tener, el ser propietario de bienes no implica que solamente vamos a acumular por acumular, por tenerlos, sino que tiene que haber una visión ética de la propiedad y la propiedad solamente se justifica en la medida que la ponemos al servicio de otros. Nuestra familia, nuestros colaboradores, clientes, proveedores, de la misma comunidad, ¿no? Pues hay muchas maneras de ejercer esa propiedad de manera correcta. Y finalmente, hablamos del principio de la participación, tanto en la empresa como en la sociedad. Este es nada más el primer módulo, este es el primer módulo, únicamente. Entonces, al nosotros mostrarles y formar a los empresarios en estos principios, cambia radicalmente la visión del empresario de su empresa y sobre todo de los grupos de interés que están alrededor de ella y sobre todo los más cercanos. Colaboradores, accionistas, clientes y proveedores. Entonces, nada más por ahí tenemos una gran riqueza, ¿no? De la formación que el empresario puede obtener. Sí, de hecho, pues sí son este, pues más bien está enfocado, claro, en desarrollar y en formar, como bien comenta usted, ¿no? Estas habilidades blandas de, pues sí, de comunicación sobre todo, ¿no? Y de comprensión de lo que es la empresa, sí, que la empresa está formada por personas y las personas, sin personas no hay empresa, ¿no? Exactamente, pero además hay una cuestión bien importante aquí, este, y digamos muy pragmática porque si no queremos hacer las cosas correctas por las razones, si no queremos hacer el bien por las razones correctas, pues hagámoslo por las razones, por otras razones, ¿no? Es decir, está probado que los valores son rentables, es decir, la rentabilidad de los valores es incuestionable. Cuando una empresa, sus dirigentes entienden perfectamente estos valores, estos principios y los ponen en práctica, tanto en lo personal como al dirigir la empresa y en su entorno social, verdaderamente la empresa tiende a crecer muchísimo. Nosotros tenemos ejemplos de empresas que son, empresas que tienen esta inspiración, que sus dirigentes de empresa han tomado la decisión de inspirarse en estos principios y que sean la guía de sus decisiones en la empresa y un ejemplo de ello es una empresa que nosotros conocemos muy bien, que nos vende pan y que ya es dueña de por lo menos ocho marcas a nivel mundial. Les estoy hablando de la empresa Bimbo, por ejemplo, la empresa Bimbo que es una empresa que inició en 1945 con un grupo de personas que invirtieron y pidieron prestado para poder poner una fanificadora muy pequeña al principio, muy elemental, muy básica. Pues ellos desde el principio se comprometieron a trabajar bajo estos valores, bajo estos principios y pues la rentabilidad ha sido bárbara. Ustedes escuchan a gente que trabaja en Bimbo. Yo aquí en mi despacho en alguna ocasión tuve a una persona que ya regresamos. Sí, estamos aquí al aire. Ah, bueno, porque luego no sé si está hablando con alguien. No, sí, estamos al aire. Ok, gracias. Entonces, estas personas decidieron llevar a cabo su, perdón, les decía que yo conocí a una persona que trabajaba en Bimbo y miren, era una señora que trabajaba en uno de los carritos de repartidores y no me lo van a creer pero gana más ella que los administrativos y luego ya me explicó la situación. A diferencia de otras empresas, decía ya, cuando se abrió un concurso para ser repartidor, vendedor en uno de los carritos estos que andan por todos lados en las tímites, todo el mundo quiere concursar ahí, porque pues ganan más. Tradicionalmente en las empresas, curiosamente, es más glamour ser recepcionista o trabajar en el área de contabilidad o en finanza, ¿no? que vender en cambaseo, ¿no? Es más glamuroso lo primero. Pero aquí voltearon la tortilla, entonces le dan muchos más incentivos a la gente que anda vendiendo y cuando yo le pregunté y le gusta trabajar en Bimbo, me aventó toda la historia de la empresa. Me la platicó en tres patadas emocionada. No, esta empresa se fue, por eso sé que se fue en 45, ya me platicó toda la historia y luego ya me comentaba que el director general, cada planta de Bimbo en el mundo la visita el señor por lo menos una vez al año. Imagínense nomás. Y las prácticas que él tiene son prácticas de segunda generación, Daniel Cerviche, y me comentaba que él se sube a los capítulos a trabajar con ellos y desde la, cuando yo lo conocí, dijo, lleva la planta, estábamos todos formados, ahí iba a llegar el director general entonces llegó y se habló un ratito con nosotros, le tenían ahí una camioneta muy bonita para llevárselo, ponemos que a comer o desayunar, ¿no? Porque llegó muy temprano y en vez de irse con los directivos a desayunar, le dijo a uno de los compañeros que estaba ahí, le dijo, a ver, ¿tú traes carrito, traes ruta? Y le dijo, sí, le dijo, pues llévame y lo llevó a desayunar a los grupos de aquí, nicho, le dijo, le dijo, le dijo, llévame donde siempre vas a desayunar, y lo llevó ahí y entonces el director general se subió al carrito con este, con el repartidor y anduvieron tienda por tienda el director general platicando con los abarroteros, le preguntaba, ¿cómo está? ¿cómo la atienden? ¿qué necesita? Y pues sí, pues imagínense ustedes el repartidor, el joven, pues muy corrupto, llegaba con los clientes, mira, aquí está mi director general, y yo supongo que eso, pues, causa una muy buena impresión a los clientes, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas así medio poco comunes, ¿no? Tienen que ver con una visión de lo que la gente tiene de sí misma, de la gente que lo rodea y de la empresa, ¿no? De su propia empresa. Entonces, pues nosotros buscamos que el empresario entienda lo trascendente de su actividad. Un dirigente de empresa tiene una actividad sumamente trascendente, y aquí es donde a veces me gusta platicar esa anécdota que sucedió hace muchos siglos, no sé si la recuerdan, la de la catedral y los tres albañiles. Licenciado, a mí, sí, dígame. Me comentan en cabina que si pudiera bajar un poquito el volumen. Ah, sí, no sé cómo, pero a ver. Lo escuchamos, lo escuchamos un poquito distorsionado, a ver si se mejora con eso el audio. A ver si ahora yo los escucho. Ahorita vamos a un corte y regresamos. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia del trabajo. Licenciado, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos, si me permite. Sí, claro. Pero podemos seguir platicando para la red. de eso. Sí, ahorita ya es el último segmento. Sí, me gustaría que pudiera pues sí, informar a la audiencia, ¿verdad? La manera en cómo pueden pues sí, acercarse, con quién se pueden acercar y qué requisitos para poder tomar este este diplomado. Este diplomado, sí, con gusto. Y también este, no sé si también en el difoso se traten de acercar, ¿no? A los dirigentes de la industria maquiladora ahorita con esta problemática que estamos viviendo de la alta rotación de personal pues y también pues como son empresas extranjeras que que algunas veces vienen este ya con directivos precisamente este extranjeros pues no no conocen nuestra cultura, no conocen este la idiosincrasia de aquí del mexicano. Hay alguna manera que están intentando este acercarse con estas empresas para que para para traerlos, ¿no? Y que conozcan estos principios y fundamentos pues que son muy importantes para para nuestra gente. Ya regresamos ya regresamos al aire y pues si nos puede platicar, ¿verdad? Como como un empresario puede o dirigente o director de empresa puede acercarse con ustedes a tomar este diplomado. Sí, por supuesto, de hecho nuestro diplomado está a unos meses de comenzar, va a ser el 16 de agosto, vamos a iniciar el 16 de agosto, va a ser la primera sesión, la sesión inaugural del diplomado, de las 20 semanas que vamos a durar, va a ser el 16 de agosto es miércoles, cada miércoles de cada semana vamos a tener estas sesiones de la una de la tarde a las seis de la tarde y va a ser en uno de los salones de Cibeles, ahí vamos a sesionar las 20 semanas, vamos a tener expositores, todos son, la mayoría de los expositores son empresarios, es decir, gente que ha puesto en práctica lo que va a platicar y una parte son académicos, pero la mayor parte de nuestros expositores son empresarios que ya tienen experiencia en el tema, que han tenido dirección de empresas muy importantes y que sobre todo han puesto en práctica todos estos principios que nosotros promovemos y han sido exitosamente esas prácticas. Entonces, esa es, tiene reconocimiento oficial por parte de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, la CUAEP, y para ingresar al diplomado se requiere pagar una cuota por el contenido del diplomado. Perdón. Sí, en importes no podemos comentar nada más si hay. Es una cuota simbólica. Si quieren mayores informes pueden hablarme a mí, yo le paso a usted mi teléfono, es el 656, 197-4705 y con todo gusto ahí nosotros los orientamos, platicamos con ustedes, les damos toda la información, inclusive pudiéramos, si tienen dudas, quieren platicar un poquito más el tema, podemos visitarlos en su empresa y ahí hacerles llegar la información más detallada. ¿Algún correo en el que puedan comunicarse? Sí, cómo no, el correo es contacto arroba abogados de la frontera.com.mx y le voy a dar otro que aquí del aquí lo tengo, también hay otro que es el bueno, no tenemos aquí el correo pero tengo un teléfono de paso que es de nuestra coordinadora del diplomado ganar la perea es el 915 727 8408 también con ella pueden hablar y mencionar pues que se enteraron por este programa para que también haya una consideración en el precio del diplomado. Muy bien, bueno pues para todas las personas que nos están escuchando verdad pues es importante retomar los valores en las empresas y esto pues claro con el fin de que pues sea parte de la cultura que se vive verdad en una empresa recordemos que la empresa pues somos las personas que trabajamos en un lugar que realizamos una actividad productiva que pues claro que si nosotros fortalecemos precisamente estos valores estas habilidades de comunicación de mando de diligencia pues vamos a hacer una empresa más fuerte que perdure sobre todo en el tiempo y claro pues nos va a beneficiar a todos porque vamos a garantizar nuestra fuente de empleo se podría decir licenciado si por supuesto esto va enfocado a fortalecer el liderazgo de los clientes de empresa porque no solamente basta el nombramiento formante tú eres el director general sino que también hay que ser el director y eso no más puede ser cuando alguien tiene un liderazgo sólido y bien formado entonces ahí está la invitación ojalá que nos puedan acompañar porque también hay cupo limitado nada más vamos a admitir un grupo muy limitado de personas para que se apuren porque si no se nos quedan fuera ¿habrá alguna plática informativa abierta al público que se quiera para poderles explicar más en qué consiste? por lo pronto ahorita ya tuvimos tres desayunos informativos y este el último fue hace dos semanas ya no tenemos planeado hacer otro voy a plantearlo el consejo para si es así pues lo le pedíamos a usted que nos hiciera el favor de promover muy bien y otra pregunta ustedes también hacen la invitación extensiva a las cámaras de comercio de empresarios al consejo coordinador algo así si nosotros tenemos una fuerte relación de trabajo con de coordinación con coparmex ahí con coparmex ya hemos estado promoviendo el diplomado con las empresas que están adheridas a coparmex y tenemos un acuerdo de hecho uno de los asientos del consejo de coparmex le corresponde al presidente de usa a nivel nacional y a nivel entonces tenemos esa relación y si este a través de ellos hacemos esta promoción también ah muy bien bueno pues este que bueno verdad que que tengamos este tipo de de cursos de formativos sobre todo formativos porque es integral verdad de todas las las caras todas las aristas de de una empresa que muchas veces pues nada más los colaboradores sobre todo tienen esa perspectiva de que aquí nada más es para obtener dinero y y se olvidan de las gentes y con este tipo de cursos bueno pues es retomar a la a las personas el valor tan importante de las personas pues le doy las gracias licenciado por por platicarnos verdad de de esta organización de USEM pues todo el esfuerzo que que realizan verdad para para que los empresarios de nuestra región pues se capaciten la capacitación pues debe de ser constante verdad y sobre todo ponerla en práctica para beneficio de de todos de todas las empresas de los colaboradores y pues va a tener un impacto muy positivo una fidelidad van a va a va a crearse una fidelidad con los colaboradores y eso es eso es lo que buscamos actualmente con el movimiento tan grande de de personal que afecta a todos los niveles verdad si uno de los principales y primeros beneficios que encuentran las empresas es que cuando ya empiezan a poner en práctica estos valores estos principios en su trabajo baja la rotación de personal dramática por eso les comento que los valores son rentables bueno pues ojalá que si se se noten varias personas que que nos estén escuchando y si y si usted radio escucha que que está en este en este programa verdad pues puede recomendar a otro director director de empresa pues muy bien verdad para que pueda aprovechar este curso que inicia dijimos el 16 de agosto y pues sería semanales los miércoles de una a seis de la tarde y pues no les quitaría mucho tiempo es inversión inversión que tienen que aprovecharse verdad y bueno pues le doy las gracias a Arturo Galarza que se encuentra en cabina y es el que nos auxilia aquí con los controles también aprovecho para informarles de los cursos que que se están impartiendo por parte de UTEC pues tenemos a Mesh Robotics que continúa con los cursos de de robótica pues en algunos centros comunitarios visiten su su página de Mesh Robotics también tienen cursos de programación y de creación de aplicaciones también el centro de estudios industria 4.0 con sus cursos abiertos de robótica los sábados de 9 a 12 del día los sábados el centro de estudios industria 4.0 y va a estar también en el curso de verano de la rodadora la rodadora también tiene sus cursos ya aproximadamente en julio de verano para que vayan anotando ahí a sus niños acérquense visiten la la página de la rodadora y podrán encontrar pues varias actividades en donde los niños se van a divertir sino que van a aprender divirtiéndose así es que pues tenemos esas esa información de por parte en donde pues van a encontrar pues actividades ahora que ya los chicos salen y están por egresar verdad de los de sus escuelas están en el periodo de de graduaciones pues vayan ya pensando verdad que actividad les va a pues a proporcionar conocimientos y habilidades aprovechen en este en este tiempo de vacaciones y y el niño pues va a estar muy contento y ustedes también porque lo van a ver aprendiendo o reforzando conocimientos que que se ven durante la escuela así es que pues le damos las gracias nuevamente al licenciado también al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que nos brinda Ayutec pues para proporcionarles a ustedes pues toda esta información verdad esta este tipo de de cursos que generalmente pues no nos damos cuenta verdad porque en cierta forma si están enfocados pero pues hay que darlos hay que hacerles difusión hay que darlos a conocer para que la mayor parte de la gente pues conozca que que los empresarios también se tienen que capacitar y también pueden adquirir estas habilidades que les va a a reflejar pues en toda la empresa en todos los colaboradores bueno pues nos despedimos ya estamos aquí por terminar les doy las gracias el próximo jueves pues tendremos otro invitado con temas novedosos para que pues tomen nota y recuerden que pues se aproximan las vacaciones y estaremos anunciando pues los cursos de tecnología y digitales para los chicos y jóvenes muchas gracias licenciado por acompañarnos esta tarde un gusto gracias a usted nos vemos y pues hasta la próxima hasta luego hasta luego Gracias. 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 Gracias.